Bueno chicas, muchísimas gracias por participar, la verdad que son unas grosas todas las chicas que invitamos y me dijeron que sí, de una entrada, si quieren esperamos un ratito más, pero bueno, quería agradecerles por participar, la verdad que estos momentos son súper copados, soy la presidenta de la Asociación Centro Ambiental, mi nombre es Bárbara Ossidi, la jornada surge un poco como idea en el marco de los clubes de lecturas ecofeministas que hacemos desde la Asociación en la Comisión de Ecofeminismo, así que bueno, luego de algunas lecturas se nos ocurrió hacer esta jornada, bueno la idea es un poco hablar de las alternativas al modelo de mal desarrollo actual patriarcal capitalista, por eso bueno, decidimos invitar a mujeres trabajadoras que generen un doble impacto, no solo digamos empoderando a otras mujeres a través del ejemplo como mujeres trabajadoras, sino también generando un impacto positivo en el medio ambiente, trabajando respetuosamente digamos con el medio que nos rodea y con otras personas también. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, siempre son súper enriquecedores estas jornadas, la idea es que ustedes cuenten digamos de su experiencia lo que hacen y cómo lo ven, cómo lo viven, quiero que cada una, bueno nosotros ahí con Luana, que ella participa en el club de lectura, nos conocimos ahí por el club de lectura, a las que bueno, las invito a todas a participar, porque son espacios muy lindos, nosotros leemos un libro por mes, ahora estuvo medio parado, pero bueno, en enero vamos a reactivar los clubes, el último viernes, jueves perdón, del mes, hacemos como el cierre de la lectura, que es enviada anteriormente, pautada digamos, las cantidades de páginas que hay que leer, y bueno, después se debate de manera colectiva, así que bueno, son encuentros muy lindos también. Quienes quieran participar, nos escriben por el correo que se los dejo ahí en el chat, o por el Instagram. Bueno, si quieren comenzamos, Lu, si vos querés presentar a la primera. La idea, perdón, la idea es que sea relajado, que cada una si quiere preguntar, que sea conversatorio, así que siéntanse libres de desactivar el micrófono y preguntar a todas. Así que bueno, gracias de nuevo. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? La primera persona que tenemos para presentarles es Anina Antonietti, que ya es la fundadora de Viviendo Bonito, y se dedica al cuidado del ambiente y de la salud a través de la agroecología, la permacultura, la educación ambiental y también la terapia holística, así que tiene un campo amplio ahí para contarnos su experiencia. La conocí también en el club de lectura ecofeminista, así que las dejo con ustedes para que les cuente un poco lo que piensa ella. Bueno, hola, buenas noches chicas, ¿cómo están? Bueno, la idea es esa, de que podamos charlar, no solamente que hable yo, sino que sea un ida y vuelta, que pregunten, que charlemos, que opinemos y que lo hagamos entre todas. Bueno, como dijo Luana, yo soy agroecóloga y permacultora, entre otras cosas, que en realidad es todo sumando a lo mismo, que es para cuidar el medio ambiente, producir alimentos sanos, bueno, y estamos en esto. Bueno, hoy en día la agroecología es fundamental, el lema se ha convertido en que agroecología es ya, la agroecología es la salida, porque bueno, ya no podemos seguir cultivando la manera que lo estamos haciendo, estamos en una emergencia, se puede llamar como una emergencia sanitaria, estamos en plena época de fumigaciones, estamos regados por venenos, yo vivo en el sur de la provincia de Córdoba, así que estamos rodeados de soja y de maní y de todo ese tipo de cultivos que nos pasan fumigando los aviones por arriba de la cabeza ahora, hay días que no se puede abrir la puerta de tu casa, sobre todo a la tardecita, tardecita noche, así que bueno, eso es uno de los problemas grandes que nos enfrentamos toda la sociedad y que la agroecología quiere brindar una alternativa de producción. Así que bueno, básicamente nos me ocupo de eso, de difundir las prácticas de la agroecología, la agricultura tradicional ya no da más y hay una, el discurso de mucha gente es que no se puede cultivar de otra manera y sí hay salida, sí hay alternativa, tenemos la agroecología, la permacultura, la agricultura biodinámica, un montón de formas de agricultura regenerativa que se puede parar con la deforestación, con la erosión de los suelos, sobre todo con los venenos, así que bueno, eso es por parte de la agroecología y bueno, siempre se habla de que esas serían más o menos las preocupaciones que tenemos hoy, hablando un poco de esta forma de producir del capitalismo, la forma de vida, el consumismo, como el sistema que nos está llevando, englobando un poco la temática del conversatorio y creo que nos envuelve a todos, es esto, ¿no? Es el cuidado del medio ambiente, cambiar los hábitos de consumo que tenemos, cada una desde sus diferentes, desde sus diferentes quehacers, estamos contribuyendo a que todos estos hábitos también, y básicamente también con la permacultura me dedico a diseñar sistemas de vida, viviendas y sitios en los que el centro es el cambio de conciencia, cambiar el pensamiento por un pensamiento sistémico que abarque al ser humano como parte de la naturaleza y que nosotros somos parte de ese ambiente en el que vamos a vivir, que es totalmente diferente al que estamos diseñando hoy en día y de la forma que vivimos hoy en día, que nosotros no nos consideramos parte de la naturaleza, sino que estamos como siendo amos, haciendo uso de todo el planeta, extiniendo la biodiversidad, tanto vegetal como animal y rezando con todo. Entonces, bueno, mi trabajo y mi semillita es contribuir a eso, a que hagamos una toma de conciencia de que tenemos que cultivar alimentos sanos, vivir en concordancia con el medio ambiente, por eso también las terapias holísticas, yo soy terapeuta de Reiki y de Flores de Bach, y bueno, junto con las chicas que hacen fitoterapia, también son alternativas a la salud, a la medicina alopática, de también encarar la salud desde la naturaleza, y no tanto envenenarnos con medicamentos que a veces quizás ni siquiera los necesitamos. Así que bueno, eso sería básicamente lo que yo hago, y nuestro rol de las mujeres dentro de la agroecología es fundamental, porque nosotras las mujeres contribuimos a la biodiversidad, se han hecho varios estudios de que las mujeres que hacemos agroecología en las chacras, más allá de que somos multitareas, que no tan solo nos ocupamos de las tareas de trabajo no remunerado, de las tareas domésticas y de cuidado, sino que nos ocupamos de los animales, de hacer huertas, y de que tenemos mucho más biodiversidad animal y vegetal que una chacra manejada por hombres, por ejemplo, han comprobado el estudio. Yo quería hacerte una consulta, porque una vez que cambió el modelo productivo, también cambió, creo, y eso te quiero preguntar, el rol de la mujer campesina, o sea, la mujer dentro del campo. Nosotros habíamos leído también en el club de lectura que las mujeres eran guardianas de semillas en la lectura de antes, y luego cuando pasó todo al monopolio de las industrias que venden las semillas y cambió todo el modelo productivo, ¿a dónde quedó el rol de la mujer? Digamos, porque el papel, el rol de la mujer, que era la que, bueno, vos lo vas a poder explicar mejor que yo, pero era la que cuidaba las semillas, era la que sabía cómo hacerla germinar y demás. ¿Cómo es el rol de la mujer en el modelo productivo tradicional o actual y el modelo productivo de la agroecología? Y en el modelo, yo voy a hablar específicamente de la zona que conozco, que es la zona pampeana, o sea, tengo contactos y formamos redes en todo el país, pero básicamente en nuestra zona pampeana la mujer quedó bastante relegada, porque en los campos generalmente, bueno, vivían muchas familias para el cuidado de los animales y todo eso se requieren muchas personas en el campo, y con eso quedó relegado, porque se sacaron los puestos, los puestos se llamaban las casas de las familias que vivían en el campo, en muchos campos se sacaron los puestos, se sacaron los alambrados, entonces las familias fueron desplazadas del campo a las ciudades, y la mujer se quedó sin ese rol. Sí, obviamente hay mujeres profesionales que siguen trabajando en el campo, las veterinarias, las ingenieras agrónomas, y hay diferentes... Bueno, pero se puede decir que generó un empobrecimiento en las mujeres, o sea, el nuevo modelo. Sí, 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 el desplazamiento, el exilio de muchísima gente, y el empobrecimiento no tan solo de las mujeres, sino de todas las familias, que muchas personas tuvieron que ir a vivir a Villas Miserias, porque no tenían dónde vivir, y en nuestros pueblos, por ejemplo, en nuestras zonas, la gente va a los pueblos, y el hombre es mucho más fácil de que consiga trabajo, porque eso es una realidad que la vivimos todas las mujeres, porque el hombre puede hacer un montón de cosas, puede tomar un montón de trabajos, y nosotras no es tan así, no es tan fácil. Hay, sobre todo en los pueblos que todavía el patriarcado, si podemos llamarlo así, es muy fuerte, hay trabajos que solamente se los dan a las mujeres, porque en los grupos de mujeres rurales en los que yo estoy, siempre hablamos, ¿por qué una mujer no puede manejar un tractor? Por ejemplo, ¿no? Que quizás hasta seríamos hasta más minuciosa para sembrar, para hacer un montón de cosas, pero hay un montón de trabajos que son solamente, como pasaba, por ejemplo, en las estaciones de servicio, en muchas estaciones de servicio, solamente siguen tomando hombres, no toman mujeres, y en todo pueblo hay una estación de servicio, por ejemplo, pero esos puestos de trabajo no son generados para las mujeres, y así podría, la lista podría ser larguísima, entonces, con la agroecología, eso es una de las, como la termocultura, es una de las principales, las principales cosas que se tienen en cuenta y en las que hacemos hincapié, la vuelta al campo, porque en un campo que hace agroecología se tiene agricultura y ganadería, y donde hay animales, hay personas cuidando de ellos, y eso hace que las familias vuelvan a vivir en el campo, que se reactiven las escuelitas rurales, que muchas escuelitas están abandonadas, y quedaron tierra de nadie, porque si no hay familias, no hay chicos que vayan a esas escuelitas, por ende, las maestras rurales también se quedan sin trabajo, que acá hay una colonia cerquita, que el año pasado desarmaron una escuelita, que fue de decenas de años, que estaba esa escuelita, en la que nos educamos muchísima gente de la zona, y la escuelita se terminó cerrando, porque no había niños, y así es lo que pasa también con esas maestras, las directoras que también son desplazadas del campo. Así que, por eso, volviendo al tema, si el campo se hace agroecología, son un montón, no es tan solo recuperar los suelos, la biodiversidad, la forestación, sino que, en la parte social también, es una contribución, y en la salud, que dejen de envenenarnos, ¿crees que en la sociedad hay la suficiente información, digamos, de lo que comemos, o sea, lo que nos llevamos al plato, en la mesa, lo que contienen los alimentos, digamos, porque Vani, yo bueno, como dijo Lu, yo la conozco, nosotras la conocemos, el club de lectura, y ella produce para la subsistencia, o sea, es agroecologista, y produce para la subsistencia de su familia, y esto no sucede, por lo general, sino que se produce para generar, plus varía o mercancía, o bueno, un rendimiento económico, que, bueno, si es agroecologista, no lo veo mal, porque estamos alimentando bien, a la población, pero, en el mundo, digamos, de, no sé, que vos estás, que vos frecuentás, que, o sea, ¿qué problemas ven respecto a estos? En cuanto a la subsistencia, ¿se ve esto? ¿Se suele ver? ¿Gente que produce para la subsistencia, como hacían nuestros abuelos, por ejemplo, que producían para su consumo? Es ahora, mira, vos sabés que la pandemia también ayudó mucho a esto, a la toma de conciencia, al tener, a la gente pasar más tiempo en la casa, la pandemia ayudó, creo que a la toma de conciencia en mucha gente, de que la salud es lo primero, entonces, es como que se empezó a hablar más de la huerta en casa, mucha gente, al tener más tiempo, empezó a hacer, aunque sea, en una macetita, hay un cambio de conciencia muy grande, que yo lo vengo viendo, a lo largo de los años, digamos, apenas yo empecé, no era así, y ahora yo creo que hay un cambio de conciencia, y, por ejemplo, yo formo parte de la RENAMA, que es la red de municipios, y de gente dentro de la agroecología, y se armó ahora una dirección nacional de agroecología, que está dentro del Ministerio de Agricultura de la Nación, entonces, esas son todas herramientas que vamos teniendo, para que nos estamos formando como facilitadores dentro de la RENAMA, para que estemos, en cada territorio, en cada lugar, haya un asesor, un facilitador, para que toda persona que quiera hacer su huerta, para que toda la gente que quiera hacer agroecología en los campos, podamos tener, tenga acceso a un facilitador cerca, yo soy facilitadora de la RENAMA, y creo que esto va a ayudar mucho, porque la gente está tomando conciencia, pero necesita tener la información, necesita tener a alguien que le diga cómo hacerlo, porque, por ejemplo, en los campos, la gente tiene miedo, porque le dijeron que la única opción era esa, los productores tienen miedo, porque dicen, y los rindes, porque aparte los costos son carísimos, carísimos, los insumos, es todo en dólares, las semillas son todas en dólares, entonces, tienen miedo la gente de los productores, de empezar a producir, y que tengan pérdidas, entonces, lo que necesitan, es alguien que los guíe, que los acompañe, hace falta que más ingenieros agrónomos, estén capacitados, hay muchos ingenieros que trabajan para las semilleras, o para la venta de insumos, entonces, es un sistema que, es tenebroso, pero yo tengo muchísima fe, hay muchísima gente, que está dentro de la permacultura, dentro de la agroecología, dentro de diferentes agriculturas regenerativas, huerteros, asociaciones, organizaciones, y yo tengo muchísima fe, de que la gente va a tomar conciencia, y que todos, desde un pequeñísimo lugar, del pequeñito lugar que tengamos, cada uno, vamos a ir generando hábitos más sanos, y que esto se va a revertir, y que cada, por ahí, uno no tiene, el tiempo, o el espacio, de tener su huerta en casa, pero sí, tomar la conciencia de, qué es lo que, elegir a quién comprar, elegir qué consumir, y después, uno puede elegir, decir, o voy, o le compro a mi vecino, que tiene una huertita, voy a las ferias, me hago a lo mejor, unas cuadras más, y me voy a las ferias, que están los sábados, o los jueves, en diferentes lugares, en las ciudades grandes, o compro en la, en la verdulería de barrio, que por ahí me vende, la fruta, o la verdura de siempre, que sabemos, que está fumigada, que hay estudios de Senasa, que hay estudios de Inta, de que, y bueno, muchísimos institutos, particulares, médicos que van haciendo, bioquímicos, que van haciendo estudios, y que van viendo, que tenemos, los agroquímicos en la sangre, que tenemos agroquímicos en la comida, en el agua, en el suelo, así que yo, yo tengo fe, yo tengo fe que la gente, está tomando conciencia, a la hora de elegir, que consumimos. Bueno, Ani, muchísimas gracias, chicas, ¿alguna tiene alguna consulta, o quiere, hacer alguna apreciación, o algún comentario? Yo fui pensando algunas cositas, pero por ahí me gustaría, abrir las preguntas, a todas, cuando hayan hablado más, porque ahora algunas cosas, como el tema de la educación, pero bueno, eso me gustaría también, ver la perspectiva de todas, no solo tú, Shabani, así que, voy a esperar, vamos adelante. Bueno, entonces voy a presentar a Anita, aguardenme dos segundos, Ana Clara Tarquini, es diseñadora de indumentaria, ella vive en Rosario, es creadora de Soy Anita Q, sueña con un mundo, donde la moda, y la vida, sean más lentas, aunque entiende, la vorágine, en la que estamos inmersos, por eso levanta la autogestión, como bandera, y la posibilidad, para cambiar, y hacer cosas, su lema es, si querés algo, hacelo vos mismo, en su taller, enseña costura, moldería, y todas las herramientas necesarias, para hacer ropa, en sus redes sociales, invita a pensar el vestir, no solo, en relación al deseo, y al cuerpo, sino también, al cuidado, y al respeto, del medio ambiente, y les trabajadores, así que bueno, Anita, te cedo la palabra, para que nos cueste, un poco, que es esto, de la moda lenta, que se está escuchando ahora, en qué consiste, cómo nace, cómo ayuda al medio ambiente, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, bueno, primero, gracias por la invitación, súper interesante, todo lo que, se están contando, me dan ganas de sumarme, ya en enero, me voy a sumar a algún taller de lectura, me copo eso, buenísimo, y bueno, sobre la moda lenta, la moda lenta, bueno, un poco, yo creo que vamos a ir coincidiendo todas, pero hablaba Manina, y me daba cuenta de que, si bien cada una va a tener su lugar, y el lugar que fue encontrando, creo que, más o menos, como que, vamos hacia lo mismo, ¿no? El cuidado del medio ambiente, y tratar de cambiar, o tratar de usar una alternativa, a las formas que conocemos de producir, solo de producir, sino también de consumir, y bueno, tanto la, 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 la agroecología, o los alimentos, realmente, es algo, tan importante como la ropa, porque yo, me puse a pensar después, digamos, de, cada vez que, que voy, en talleres, o, o produciendo, o vistiéndome, me doy cuenta, que antes pensaba, que la moda, era algo muy superficial, algo que era, bueno, demasiado superficial, pero en realidad, me puse que la ropa, es algo que usamos todos los días, y, no solamente, usamos para vestirnos, para cubrirnos, como fue un principio, quizás, para, para sobrevivir, sino también, una manera de expresarnos, y es algo que pasa siempre, entonces, si es superficial, pero también puede haber, otra manera, digamos, de vestirse, y aparte también, algo que pasa en la moda, más allá de moda lenta, moda rápida, que, que después voy a explicar un poco, digamos, la moda, nos sirve, no solamente habla, desde, desde lo que es uno, sino también, habla del cuerpo, que justamente, vestimos el cuerpo, entonces, hay, hay como una psicología, de vestir, hay un cuerpo, que soporta, esa, esa ropa, y entonces, la moda, tiene una, una, como un arma de doble filo, ¿no? que por un momento, yo puedo vestir, me puedo vestir, me puedo hacer, mostrar mi cuerpo, también las modas, se basan mucho, en tendencias, y en ideas, que vienen desde afuera, y que muchas veces, trabajan, o nos, nos hacen, vernos, ver nuestros cuerpos, o, o nuestra forma de vestir, que si nos remontamos, a la antigüedad, también siempre, las mujeres, las que, las que, generalmente, sufrimos eso, desde la edad media, cuando no tenían que usar, todos esos vestidos, para no, no poder, para no poder sentarse, para poder estar, para estar parada, o eso, por ser súper ajustados, para, para no comer, porque era, ha visto una mujer comiendo, o bueno, después, más adelante, cuando la mujer empieza a usar pantalones, también está mal visto, o sea, también la mujer, siempre, como vestida, para agradar al otro, ¿no? Entonces, siento que, empezar a ver la moda, desde ese lugar, habla mucho, de, 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 lo que, lo que se nos impune, como idea, desde algo tan simple, como vestirse, ¿no? Como que yo no me, no me iba dando cuenta de eso, hasta que lo empiezo, lo, lo empecé a notar, con, o sea, con, empezar a vestirme, en la adolescencia, sobre todo, cuando uno empieza a elegir más, lo que, lo que ponerse, y empezar a darme cuenta, que lo que circulaba, a mí no, no me gustaba, o sea, no me gustaba usar esa ropa, no me gustaba, como se veía, o sentía que me, yo era muy flaquita, entonces la ropa de niño, me quedaba, la ropa de grande, me quedaba grande, los cuerpos, no estaban hechos, o sea, la ropa no estaba hecha para el cuerpo, sino que el cuerpo, tenía que adaptarse a la ropa, ¿no? Yo creo que, ahora está cambiando muchísimo, gracias justamente a los emprendedores, y a las emprendedoras, personas que, que trabajan, como más pensando justamente, en las personas, ¿no? Solamente en vender, y en generar una tendencia, y en generar esto de, soy cuba, estoy de la moda, estoy, ¿no? Que hay toda una cosa, que esto es lo superficial de la moda, ¿no? Entonces, bueno, la moda lenta viene a cuestionar un poco todo, yo lo descubro un poco de casualidad, si bien, esto surge en el 2007, el 2000 avanzado ya, lo de la moda lenta, pero bueno, yo lo descubro más adelante, o sea, en esa época, yo recién estaba, empecé a estudiar diseño de indumentaria, que yo, no sé muy bien, por qué termino, estudiando eso, pero básicamente era porque, no encontraba la ropa que yo me quería ver, digamos, o lo que yo me sentía cómoda, porque me pasaba mucho del sentirme cómoda, ¿no? De verme en el espejo y gustarme, no sé, el cuerpo, ¿no? Y no sentirme identificada con el resto, eso me pasaba mucho. Entonces, termino estudiando diseño de indumentaria, porque también tengo una abuela, que se hace mucho la ropa, entonces, me gustaba mucho su ropa, y me da cuenta que había algo, que uno podía elegir ciertas cosas, de hecho, camisas de mi abuela, era de mi clase, de mucha ropa de mi abuela, que ya en la audiencia empezaba a esforzarme algunas cosas, y que también yo notaba como que era raro, ¿viste? Vestirse como una vieja, ¿no? Como una nesana. Pero me gustaba mucho, y también era cómo tenís el otro, ¿no? A través de la ropa, o sea, como que hay muchas cosas superfíricas, pero que a la vez también habla mucho de la psicología, que habla, ¿no? Desde el vestir, y de cómo nos vamos formando nosotros, a través de las imágenes también. Entonces, termino estudiando diseño de indumentaria, y la verdad que no me sentía tan identificada, porque también seguía reproduciendo, por lo menos en el momento en el que yo estudié, esta forma de producir a través de tendencias, a través de lo que se vende, siempre pensando en el, ¿no? En el mayor consumo posible. Y, obviamente, como todos los mercados, las distintas cosas, también, como tratar de, de generar la mayor cantidad de productos, a menor costo, que eso no va a implicar que sea un precio bajo, o un precio alto, ¿no? Poder hacer mucha cantidad de cosas, con bajo costo, y después, intentar venderlo. Entonces, la, la moda ya, en un momento, quizás, era, o bueno, los emprendedores, los emprendedores todavía, nos manejamos así, como bueno, tenemos tendencias, tenemos temporada de verano, primera verano, toño e invierno. Las grandes marcas, sobre todo, la moda rápida, la que intenta generar, al tener tan bajo costo, tener que producir tanto, ya ni se ha tenido temporada, digamos, se produce, te diría, por semana, la cantidad de ropa nueva. Entonces, ¿eso qué genera? Por un lado, bueno, obviamente que la contaminación, hace pocos días, como unos documentos, donde se mostraba, que un desierto, lleno de basura, que es ropa, prácticamente sin uso, y es terrible también, pensar, que cómo puede ser, que haya tanta ropa, sin nada, y tanta gente, sin tener que ponerse, ¿no? Es como siniestro, es horrible, también, pensar en eso, y al mismo tiempo, bueno, la contaminación que genera, y después, ¿qué pasa con los trabajadores, que producen todo esto? ¿por qué se necesita, ¿por qué sale mucho más barato producir tanto? O sea, porque en pocas horas, se produce mucho, y se paga, seguramente, muy poco. Entonces, la industria de la indumentaria, de la moda, no de la indumentaria en sí, sino de esta moda rápida, son muchas, porque, bueno, es una de las más contaminantes, es una de las que más explotación tiene, o sea, hay tres clasestinos, ni hablar, obviamente, en India, en los otros países, pero, nos ponemos a ver, quizás, hasta el mismo rosario, hay talleres, yo la verdad, no tengo el conocimiento certero, pero, no me caben dudas, de que lo haya, y al mismo tiempo, también, el lugar que ocupan las postureras, también antes, cuando Vanina hablaba, sobre los trabajos, que están hechos para las mujeres, o los que no están hechos para las mujeres, justamente, la costura, es uno que estuvo ligado, mucho tiempo, por las mujeres, también, no me parece, un detalle menor, que es un trabajo, más realizado, también, ¿no? Como, digamos, una mujer, en su casa, muchas veces, la costurera, como no valdría lo mismo, que alguien, una persona, otra persona, que trabaja en otro lugar, entonces, como que el precio, lo tiene que poner, una misma, y entonces, está bueno, también, hacer visible, que lo que significa, ese trabajo, pero, al mismo tiempo, se hace muy difícil, porque, no puedes salir a la casa, y ver que hay en un local, un remero que sale 100 pesos, y cuando alguien, emprendiendo, lo quiera hacer por su cuenta, se sale 500, entonces, es difícil, yo, no tanto para la costurera, para poder cobrar, porque también, se queda sin un laburo, como también, para un emprendedor, seguir obteniendo, un emprendimiento, de indumentaria, cuando, vas a un local de ropa, que te puedes comprar algo, por menos, de lo que te sale una tela, entonces, yo, desde mi lugar, lo que intento hacer, es poder, dar visibilidad, a esto, desde, mi taller, que doy clases, y enseño, a cómo hacer, tu ropa, no solamente, para también, empoderar a otras mujeres, y, y enseñar la auto gestión, desde un lugar sencillo, de hacer, una propia prenda, digamos, sin tener que hacer, emprendimiento, pero sí, poder saber, cómo, cómo, cómo se logra, hacer algo, digamos, cuáles son los procedimientos, que yo, también, para visitar, que, en realidad, el trabajo, es bastante complicado, no es, que, eso, tener que hacer botellas, como se dice, ¿no? Entonces, me parece que eso, desde un lugar muy pequeño, siento que, que, desde que empecé a dar talleres, un montón de gente, me, me agradeció, y, y se va, con esa sensación de, ah, mira, al final, hacer un ruedo, no era tan fácil, que también, eso de, de llevar a regar ropa, de, de conseguir una modista, de no saber muy bien, si, si está bien pagar, la modista, o si está bien, entonces, como empezar a valorar, esos trabajos, y, y también, a valorar los emprendimientos locales, que hay un montón de personas, y un montón de, de nueve fuentes de trabajo, y encima, autogestionadas, que, me parece que está, es tenísimo, que, que ropa, como la comida, y, como todas esas cosas, que vamos a, a dejar de, de usar, y de producir, entonces, está buena, y también, también tengo fe, como Anina, de que, de que, con personas, así, como nosotros, normales, desde nuestro lugar, podamos, poder repartir, nuestro pensamiento, y nuestra experiencia, y nuestro trabajo, y contagiar a otros, a otros, y, creo que se, se está haciendo, yo, entiendo también, que es difícil, y que, siempre la, la industria, patrocal, ponele, eh, es mucho más abundante, y tiene mucho más poder, pero bueno, hacemos bastante, lo que estamos haciendo, haciendo, nuestro pequeño apoyo, así que, bueno, esto es más o menos, lo que, todas las cosas, que me pasan por la cabeza, también cuando estaba intentando, pensar, a ver, de qué iba a hablar, más o menos, en el conversatorio, como que se me vinieron, tantas cosas, a la cabeza, que digo, bueno, no sé por dónde voy a empezar, pero creo que voy a decir, algunas cosas, y después también, bueno, capaz que charlar, entre todas, las cosas, que fui diciendo, no sé yo, porque, porque es tanto, lo que, lo que hay, lo que se piensa, que por ahí, es difícil abarcarlo, también, ¿no? Bueno, Anita, tocaste, un montón de temas, o sea, tocaste temas, súper centrales, o sea, de la violencia, que sufrimos, a través de las vestimentas, o sea, las mujeres, somos la, punta de lanza, digamos, de, víctimas, de todo el sistema, de la industria, de la moda, de belleza, que nos imponen, vestirnos de ciertas maneras, eso también, tocaste el tema, de los trabajadores, de las trabajadoras, que están súper explotadas, en los talleres, que el mismo sistema, capitalista, va generando, explotación laboral, y sobre todo, en esta área, así que, bueno, a mí particularmente, me encanta, el trabajo que haces, que es darle otra mirada, yo también, y creo que la mayoría, por ahí, piensa que es algo, muy superficial, el tema de la, de la moda, o del vestirse, y en realidad, tiene tantas, aristas, digamos, que las tocaste, en toda tu exposición, que en realidad, es una decisión, sumamente política, porque también, vos estás ayudando, a que una mujer, o una persona, pueda, autogestionarse, y poder vestirse, ella, ¿entendés? Entonces, eso es súper valioso, y, y bueno, también el tema, que está muy relacionado, con lo que decía Vanina, cómo, se van desplazando, o sea, el sistema, que produce, en masa, digamos, que está estandarizado, va desplazando, y dejando sin trabajo, a los que producen, de manera más lenta, de manera más amigable, y con, con el medio ambiente, entonces, bueno, eso, me parece que es, un grave problema, en el campo, se desplaza a los pequeños productores, acá, se desplaza, a las, a las, también, a las productoras, que, porque no pueden competir, porque, te vas a una tienda, y, de 100 pesos, y sí, obviamente, no hay manera, de que las costureras, perdón, si no se dice así, puedan competir, son muchas, muchos oficios, hay dentro de, de la industria, costureras una, perdón, no sé, no sé, yo digo, capaz que digo, cualquier cosa, pero bueno, creo que se entendió, no hay manera, de que, competir, digamos, con, con, estas industrias, que generan, digamos, y toda la violencia, porque, por lo general, estas, industrias, de la inventaria, generan, talles estandarizados, y el famoso, talle único, y, me ha pasado, de, pasar por una vereda, de una tienda de ropa, decir, ay, no, no entremos acá, porque, solo es talle único, entonces, se genera una violencia, terrible, hacia las mujeres, y somos las principales, consumidoras, de moda, o sea, de ropa, entonces, me parece, que, es un gran trabajo, en esa área, que hay que hacer, porque, veo mucho, también, la diferencia, con los hombres, y las mujeres, en cuanto a consumidores, de indumentaria, sí, pero, también, incentivada, por la misma industria, como desde los años, o sea, desde años, inmemorables, pero, quiero decir, por ejemplo, desde los años 50, que, cuando también explota, todo, los comerciales, siempre, la mujer, es como el foco, a quien, porque, también, era la mujer, que estaba en la casa, y, entonces, era a quien, a quien se le iba a vender, entonces, siempre las publicidades, estuvieron apuntadas, a la mujer, porque, también, la mujer, o sea, irónicamente, no sé, es como que maneja, la economía, o manejaba, en otros tiempos, la economía familiar, entonces, también, era la que, de alguna manera, sabía qué hacer, o no, con la plata, entonces, bueno, ahí, machacar, 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 hasta que, tenemos una, una consumidora, digamos, y, y, es la que le consume, es la que, incluso, le compraba la ropa, al marido, y, y demás, ¿no? Entonces, también, por eso, está apuntada, y hoy en día, también, pero, también, esto que decías vos, de la violencia, sobre los cuerpos, y, y, sí, y, terrible, cómo, cómo te, cómo nos dicen, hasta, cómo tenemos que vernos, no solamente, sí, obvio, nuestro cuerpo, pero, qué, qué tenemos que usar, y, y, cómo lo tenemos que usar, y, en qué momento, y, y de qué manera, por qué estoy vestida así, por qué no estoy vestida así, bueno, y todo lo que ya sabemos, pero, es, es muy fuerte, también, cuando se, se plantea como algo superficial, creo que, también, que se plantea como algo superficial, no es, no es de, algo menor, digamos, creo que, que justamente, es por eso, para que uno no pueda elegir, realmente, lo que se quiera poner, lo que se quiera vestir, ¿no? Y, y bueno, no es casualidad, qué sé yo. ¿Y pensás que hay un cambio, como, actual, ahora que se está dando, como mujeres, como consumidoras, pensás que estamos, digamos, como sociedad, tomando un poco más de conciencia, en nuestro consumo, respecto a la ropa? Yo creo que sí, hay gran parte de, 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 de la población, que sí, que incluso lo veo mucho, porque también hay un montón de emprendimientos, y, y los emprendimientos mismos, o sea, las mismas personas que, que tienen sus emprendimientos, eh, dan esta información, y, y hay más lugar, incluso, al tener las redes como medio, somos muchos más, los que, los que podemos hablar, y los que podemos promocionar, y también, intentar, mostrar otra forma, de, de pensar el vestir, o lo que sea que, que uno venda, entonces, creo que hay un montón de gente, que está haciendo cosas, no creo que sea la mayoría, pero sí que, hay mucha más gente, que en el 2000, ponéle, en los principios del 2000, entonces, eso, eso está bueno, y creo que cada vez, va a ser más así, incluso también, obviamente, como siempre, las, las grandes corporaciones, haciendo uso, del, de esa, moda, si se quiere, esa tendencia, de que, ahora todos los cuerpos, aparecen, y a nosotros, nos juega a favor, entonces, eso está bueno, digamos, ojalá, que, que le salga mal, digamos, y nos salga bien a nosotros, y que eso, nos ayude a empoderarnos, realmente, ¿no? Barbie, yo quería hacer un comentario, de Anita, Anita, vos sabés que yo me siento, súper identificada, con, bueno, con todo lo que decís, yo también estoy en la industria textil, aunque no lo, hago un montón de cosas, pero, bueno, previo a la agroecología, yo tengo una tienda de ropa de, de bebés y de niños, y, bueno, y también, eh, había, eh, estudiado, hice un curso de, de diseño de moda, y además, hice un curso de, un año, dos años, no me acuerdo exactamente, sobre, eh, también confección de indumentaria, y confeccionaba, vestidos de, bautismo, diferentes ropas, cambiadores, que eso, para mí, eh, para mi negocio, y mi idea siempre fue, eh, apuntar a pequeños diseñadores, que por ahí no eran conocidos, pero que sí, le daban, apretaban atención al detalle, a la, a la calidad, y sobre todo esto, la durabilidad, cosa que a lo mejor, con una prenda, se criaban dos o tres chicos, porque la prenda quedaba impecable, y cada etapa del bebé, lo usa poco tiempo, y bueno, era lo que vos decías, por ahí, la, la industria, eh, que te vende una remerita, a cien pesos, eh, por ahí, era, era como una competencia desleal, con el diseñador, que se ponía, que estaba en el detalle, que elegía las telas, y que todo eso, ¿no? Yo todavía la, la tengo la, la tienda, porque es uno de, es uno de, mis emprendimientos, que tengo hace muchos años, pero esto que vos decís, lo veo, lo veo todo el tiempo, que no es valorado, pero yo tengo, una, una teoría, que, bueno, a colación de, de, como consecuencia, de, de toda la, lo que estamos pasando, económica y financieramente, en el país, eh, de que por ahí, la ropa cada vez, está más inaccesible, en las zapatillas, en los electrodomésticos, yo creo que, dentro de este cambio de conciencia, eh, van a resplotar, profesiones, como la, la modista, o la costurera, eh, que vamos a empezar a arreglar nuestra ropa, que vamos a empezar a reformar nuestra ropa, en lugar de ir y comprar, eh, los, los zapateros también, los zapateros habían desaparecido, y yo creo que es una profesión, que si ahora vos vas a comprarte un par de zapatillas, un par de zapatos, no encontrás nada menor de seis mil, siete mil pesos para arriba, entonces, eh, está bueno, yo creo que hay un montón de profesiones que van a volver, igual que el arreglo de electrodomésticos, eh, es un momento que, el, alguien se le rompía y lo tiraba y compraba otro, yo creo que ahora llegó el momento de que todos vamos a buscar a arreglar, eh, arreglar las cosas, así que yo creo que, eh, ese miranito de arena a lo que te preguntó Barbie, yo creo que, que hay mucho, hay mucho cambio de conciencia también en la gente, y que bueno, a consecuencia de los problemas que estamos teniendo en Argentina económicos, yo creo que la gente también, o por conciencia ambiental, o por ahorro, yo creo que vamos a, a, a apuntar a eso. Y bueno, quiero agregar algo, de varios que quisiste, que me parece que está bueno y es importante, que las costureras y las modistas, la verdad que, que es un, un trabajo, como decía, también, que se les fue dado históricamente a las mujeres, o las mujeres, me encontraron como una herramienta para salir adelante, y es buenísimo también eso, porque es algo que uno no lo puede hacer desde, desde su casa, entonces, también es una herramienta que, por ejemplo, yo en los talleres enseño a hacer de tu propia copa, pero bueno, porque no necesariamente tenés que, como oficio, pero me parece un oficio que es súper importante, que no solamente podés hacer arreglos, sino también te puede empoderar para, hacer un emprendimiento, hacer tu propia empresa, o lo que sea, y, y me parece que es una herramienta, re, re copada, así como tener tu huerta, y también como decías vos, quizás no todos tienen la posibilidad de tener su propia máquina, su propia huerta, pero bueno, así generar el conocimiento de que hay, hay costureras, que hay modistas, que hay diseñadoras, que hay emprendedores, que tienen una conciencia, conciencia, y que, y podés decir, y que, como decías, hacerte unas cuadras más, y a la feria, bueno, no comprarte todos los meses la remita de 100 pesos, sino comprarte cada cinco meses, es una buena prenda, que te va a durar mucho más tiempo, y también es como ser conscientes, y empezar a elegir, digamos, así que, bueno, me encanta esto, y quiero conocerlas, aparte. Bueno, muchísimas gracias Anita, la verdad que es súper interesante, quería comentar, que para mí, hay que militar también esto, entre las amigas, me parece como elemental, yo siempre trato de decir, yo hago la ropa de mi abuela, o como quiere ver, cuando ella fallece, le dé la ropa de mi abuela, y la iba haciendo arreglos, y yo, me vivo vestida todo el tiempo, con ropa que era de mi abuela, y es ropa que tiene más de 50 años, entonces, y es ropa hermosa, y nada, y yo la llevo con todo el orgullo, y con toda la bota del mundo, y que también eso, se genera y se contagia, y también el hecho de, cuando alguien, una amiga, o una persona, te hace un comentario, no, me voy a comprar esto, me salió, te vas, te la compras en equitienda, y como, me parece que también es algo que, no sé, que, no sé, la agroecología se sabe, que se milita, o no sé, pero la moda lenta, es tan nueva, me parece, que también me parece, que tenemos, la responsabilidad, de militarla, así que bueno, me encanta, tu trabajo Anita, y muchísimas gracias, muchas gracias, todo lo que tocaste, gracias, bueno, ahora vamos, a presentar a las chicas, que nos van a dar, el marco teórico, de la charla, ellas son una cooperativa, de economía, y contabilidad, son un grupo de mujeres profesionales, de las ciencias económicas, que prestan sus servicios, organizadas de manera cooperativa, autogestionada, horizontal, y asamblearia, trabajan asesorando, organizaciones sociales, cooperativas, pequeños productores, emprendedores, y trabajadoras, de la economía social, y solidaria, su lema es, humanizar los números, y son las, contadoras, de nuestra asociación, así que, bueno, le doy la palabra a ellas, y muchas gracias, por participar. Hola, acá estamos nosotras, Carito, desde su casa, acá en nuestros nombres, por las dudas, Juli, Virgi, y yo Lucren, bueno, primero agradecerles, es muy lindo estar acá, ver la diversidad, que somos, acá por suerte, estoy acompañada, entonces nos vamos haciendo comentarios, ahí de lo que, de lo que van hablando, estamos en la oficina, a las nueve de la noche, y es muy loco, porque suena el teléfono, y decimos, ¿qué está pasando? Cosa feliz. Bueno, no, la idea es hablarles, de nuestra experiencia, contarles un poquito, bueno, nuestra historia, de algún modo, el grupo arranca, finales del 2013, y bueno, y todos coincidimos, en que, previamente, digamos, a encontrarnos, había alguna búsqueda, en cada una, o sea, para aclarar, en ese comienzo, eran cuatro personas, dos mujeres, dos varones, actualmente somos nueve, personas, y seis, somos mujeres, lo cual, bueno, nada, charlábamos, que, que no es casual, digamos, y que no es casual, que habitemos también, estos espacios, bueno, pero un poco de la historia, vuelvo, es muy amplio, y perdón, porque estuvimos una hora, antes de esto, dos horas casi, charlando todo esto, lo cual, bueno, nos surgieron un montón de, de cosas, así que, gracias también por eso, porque la propuesta nos hizo, como, repensarnos, vuelve a la historia, entonces, cuando surge, digamos, había una búsqueda, por un lado, que tenía que ver, con la empatía, con una búsqueda, de mayor justicia, de mayor equidad, y por otro lado, con una disconformidad, con lo que veíamos, con la universidad, que transitamos, que, nada, de tinte más, liberal, conservador, machista, con esta idea, de todo el tiempo, de maximizar, la ganancia, de la acumulación, digamos, bueno, y con toda esa disconformidad, se fueron encontrando, en ese momento, yo me sumo, ocho meses después, de esa constitución, y bueno, y se quería brindar, este servicio, digamos, además las personas, de ese entonces, estaban todas, como trabajando, en organizaciones sociales, y se veía la necesidad, de que haya un servicio, orientado específicamente, a las organizaciones, como que no era lo mismo, no daba lo mismo, que trabajar, en una empresa, comercial, o con fines de lucro, digamos, entonces, bueno, encontramos, como la forma, de cooperativa, de trabajo, la mejor opción, porque era poder dedicar, lo que sabíamos, digamos, nuestro saber, ponerlo al servicio de eso, y además, no hacerlo de forma, de voluntarismo, en el tiempo que nos sobraba, del trabajo, sino que tuvimos, la posibilidad, de crearlo, como fuente laboral, digamos, en ese momento, mucho más, changa que ahora, si se quiere, porque los laburos, generan mucho menos, y bancando mucho más, las situaciones de cada una, como, bancando mucho más el laburo, que hoy en día, sí, nos da la posibilidad, digamos, de vivir de esto, lo cual, súper, bueno, eso un poco, respecto a la historia. Bueno, y en la actualidad, somos nueve personas, que formamos este equipo, de trabajo, esta cooperativa, somos todos contadores, o estudiantes de contadores, en mi caso, que no estoy recibida todavía, y hay otro caso más, y nos pareció importante, destacar, en lo que estábamos hablando hoy, que somos seis mujeres, dentro de estas nueve personas, entonces, creemos que esta mayoría, nos ayuda a poder formar, este ambiente feminista, que creemos que define, a nuestra organización, y a nuestra cooperativa, y que es bastante diferente, a lo que normalmente, estamos acostumbrados, especialmente, por ahí, por nuestra carrera, el tema de la contabilidad, es un sector muy machista, y algo que se ve, a través de todo el cruzado, de la carrera universitaria, de las clases, de los profesores, todo es un ambiente, que se siente muchísimo, y algo que teníamos todos, en común, era estar totalmente, conformes con ese sentido, y conformes con la forma, de organizarse, y conformes con la forma, de tratar, esa falta de igualdad, ese machismo, simplemente, y cómo se adaptaba, al sistema patriarcal, la forma de trabajar, desde la contabilidad, y eso es algo, que nos unió, y que nos tenemos todos, en común, que es tratar, de destruir eso, lo más posible, y lograr este ambiente feminista, que es lo que hace, que sea un ambiente, tan agradable, para poder trabajar, y que realmente, estamos muy agradecidas, de poder haber formado, este, y por eso, nos da mucho placer, poder compartirlo, y contar un poco, de cómo es que funciona, bueno, por ejemplo, parte de las cosas, que caracterizan, a nuestra cooperativa, es el tema, de las asambleas, todas las decisiones, que se toman, en torno al trabajo, en torno, a la distribución, de los excedentes, cuestiones monetarias, y cualquier otra decisión, se toma, desde una asamblea, totalmente democrática, en la que todas las voces, tienen el mismo valor, en la que todos los votos, valen lo mismo, y esa es la forma, en la que podemos organizar, y así se toman las decisiones, entonces, esto es muy distinto, al sistema capitalista, que estamos acostumbrados, al sistema organizado, por un jefe, y dependientes de ese jefe, y por un hombre, tal vez, o un varón, que es lo que muestra, este patriarcado, sino que acá, hay un nivel de, igualdad total, en la que todos, somos solidarios, con todos, y se nota mucho, en la forma, entre trabajar, entre nosotros, y también creemos, es algo que intentamos, expandir, y tratamos de expresar, a toda persona, que tenga, relación con esta, con nuestra, estudio, por ejemplo, cuando vienen gentes, a que le hagamos la contabilidad, o cualquier gente, a la que ayudamos a capacitar, la idea, es poder compartir esto, y tratar de, expresarlo, y difundirlo, lo máximo posible, para bueno, lograr la autofensión, en muchas otras organizaciones. Bueno, y para contarles, un poco más, cómo estamos organizadas, bueno, ahí les contaba un poco, Vir, de que tenemos reuniones, una vez por semana, digamos, lo que tratamos, temas que le llamamos, operativos, nos van llegando, demandas de trabajo, que bueno, la idea es, nuestro servicio, siempre es asociaciones civiles, cooperativas, también damos, algunas capacitaciones, talleres, como que fuimos ampliando, digamos, el tipo de trabajo, y bueno, como decía ella, en esas reuniones, vamos, según el deseo, y la disponibilidad de cada UNE, para esa semana, vamos tomando el trabajo, según esas disponibilidades, y bueno, y también vamos tomando, otro tipo de decisiones, más de la oficina, si hay que comprar algo, o cosas que estén faltando, todo tipo de temas, del día a día, los conversamos, en esas reuniones, y después tenemos, otras reuniones, que le llamamos, no operativas, por el simple hecho, de que no son operativas, que bueno, hacemos, la verdad que pocas por año, o sea, menos de las que nos gustaría, dos o tres, donde tratamos otro tema, donde tratamos de reflexionar, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué más, los vínculos entre nosotros, o sea, todo lo que podamos hacer, para estar mejor, dentro de la cooperativa, lo vamos tratando, en esas reuniones, este, qué más, bueno, después, cómo nos distribuimos el dinero, se va ingresando a la cooperativa, tenemos un fondo común, digamos, o sea, cada quien va tomando clientes, y los va llevando, esa persona, pero después los cobros, vamos a un fondo común, y a partir de ahí, nos distribuimos el dinero, según las horas trabajadas, de cada una, entonces, ahí como que también, hay un voto de confianza, porque durante el mes, cada asociada de la cooperativa, va anotando las horas que hace, pero nadie lo controla, como que hay una total confianza, del compañero, de que, va a anotar las horas que hizo, y, y después también hay, una persona asignada, a la tesorería, que también confiamos plenamente, en que, en el manejo del dinero, digamos, y bueno, y así a su vez, también va quedando, un pequeño ahorro, que después también, en estas reuniones, decidimos, si lo gastamos, en algo en particular, como sea, la compra de una computadora, o cualquier otro tipo de gasto, y bueno, y después, además de este valor, de las horas, tenemos como otros componentes, dentro de la retribución, que por ahí, está basado más, en las ciertas necesidades, que tenemos, entre nosotras, que se fueron, a través de un proceso, digamos, a lo largo de la historia, de la cooperativa, como que se fue formando, esta idea, de que haya una retribución, más justa, en base a necesidades, como puede ser, las personas que tienen, pagar un alquiler, bueno, el caso de una compañera, que tiene un hije, también nos preguntábamos, en cómo poder, esta tarea del cuidado, para que ella pueda trabajar, digamos, en cómo poder, acompañarla, en un momento, se pensó, bueno, acá hay un espacio, en la oficina, parece niña, pero después ella dice, no, yo lo que necesito, es que el espacio, sea de trabajo, y bueno, entonces, de alguna manera, teníamos, la posibilidad, de, como, hacer un acuerdo, con un, con un jardín, que era el que ella, quería, que tenga, digamos, el cuidado de su hije, entonces, bueno, como que intentamos, no sé, como, posibilitar, digamos, de la cooperativa, que ella pueda, llevar a su hije, al lugar donde ella, y eso también creemos, que es parte, de este feminismo, que tratamos, de aplicar, en nuestra cooperativa, en el sentido, de acompañar, a las compañías, en la maternidad, en la forma, en que pueda negociarlo, eso, perfectamente, y poder equilibrarlo, totalmente, con el equipo laboral, o sea, que su vida laboral, no se vea interrumpida, por la maternidad, ni viceversa, que es algo que sabemos, que en un sistema patriarcal, es muy difícil, de intentar, y es muy difícil, de lograr, por el sentido de, ya la instalación patriarcal, de cuál es el cuidado, y cuál es el rol de la mujer, bueno, algo que intentamos atacar, y de construir, ese proceso, para poder evitar, que la maternidad, pueda subsistir, totalmente, con el ambiente laboral, o cualquiera sea, el ambiente, que la mujer decida, tener en ese momento, y otra cosa, que nos pareció importante, resaltar, con respecto, a la distribución, del excedente, es como este sistema, va bastante en contra, del capitalismo, y que es algo, que a nosotros, nos choca especialmente, porque en la economía, y en la universidad, en todo el tema, economista y liberal, se apunta mucho, a un sistema capitalista, en el que, cada trabajador, va a recibir, por lo que trabajó, sin importar, cuáles sean sus necesidades, entonces, la lógica, que más se ve, en el mundo capitalista, es bueno, todos vamos a recibir, acorde a nuestro trabajo, sea que te alcance, o no, eso, arreglate, acá la idea, es tratar de, distribuir, respecto a las necesidades, que cada uno tiene, por eso es que tenemos, esos adicionales, por ejemplo, un adicional al alquiler, un adicional por hijes, que lo que intentan hacer, es buscar una justicia, no una retribución, en torno meramente, al trabajo, sino, buscar esa justicia, a través de, responder a las necesidades, de cada uno, siendo solidarias, y eso es algo, que caracteriza mucho, la solidaridad, porque poder, ayudar al otro, a cubrir sus necesidades, eso creemos, que era algo, de destacar también, ahí, no, bueno, en todo esto, como que, todo esto, bueno, fueron procesos, recambiantes, en estos, ocho años, digamos, en el sentido, de que se va repensando, en función de, de las personas, que habitan en el espacio, en cada momento, digamos, de las necesidades, que nos van surgiendo, en eso, por ejemplo, bueno, en un momento, nos pusimos a pensar, acerca de la carga mental, que también es un concepto, red de la mano, del feminismo, nos viene, y bueno, ahí, nos inventamos, nuestro producto estrella, lo decimos, porque nos encanta, y, a la gente también, que se llama, el cargamentódromo, y que de algún modo, es lo que nos permite, una vez al mes, al finalizar el mes, digamos, poder leer, en el cargamentódromo, de algún modo, durante el mes, vamos anotando, aquellas situaciones, o que nos estresaron, por demás, y esto lo hacemos, mediante animales, tipo, está la mula embarazada, subiendo a la montaña, que casi no existe, digamos, de lo, y, en eso, podemos reflejarnos, una situación particular, de laburo, con afip, con un cliente, después están, los animalitos, siguen como el camello, es el que le sigue, el camburo, que puede saltar, y el colibrí, es cuando tuviste situaciones, más bien, agradables, aliviantes, digamos, y, nada, de algún modo, es como una vez al mes, recordarnos, leer, eso que fuimos escribiendo, poder charlarlo, poder ver, cómo hacer, para que el mes próximo, eso no suceda, cómo potenciar, determinadas situaciones, porque bueno, en esto que Juli decía, que las no operativas, son lo que más nos cuesta, es porque el trabajo, te lleva puesta, durante el año, entonces, le vas dando bola, las demandas que van surgiendo, los trabajos que van surgiendo, bueno, este método, lo que nos permite, una vez al mes, bueno, tenemos el instrumento, lo traemos, lo leemos, y ahí siempre, siempre sale algo, digamos, bueno, la idea, nada, él ir solucionándolo, pero también retribuimos, si fuiste una mula, te sumamos tres horas al mes, no es tanta la retribución, pero la idea es hacer una contraprestación por eso, y que el mes que viene no suceda, es decir, si tuviste cuatro mulas, toda seguida, es como, no, loco, acá hay algo, que tenemos que problematizar, que resolver, posta, digamos, pero bueno, después hay cosas que nos van surgiendo, y que, nada, tres, cuando, cuando, ay, perdón, iba a hablarlo, sí, dale, dale, ¿ustedes creen que cuando leí la nota, porque las chicas tienen una nota súper interesante, que si quieren después podemos compartir ese enlace, y yo estaba leyendo la nota, y pensaba, claro, o sea, la formación en economía, en contadoría, la tienen, perfecto, ahora, armar una cooperativa, no solamente tiene la parte de cómo ser contadores de una cooperativa, o bueno, no sé exactamente si es solo contador o alguna otra, perfecto, sino también tras toda la cuestión de cómo gestionar una cooperativa, que es algo para lo que no nos educan, creo, o al menos yo tengo esa experiencia de vida, no me educaron para convivir en una cooperativa, quizás la autogestión es algo que está más difundido, y si bien uno puede hacer autogestión en compañía, y también gestionar los vínculos con los que hace autogestión, los proveedores, los clientes, y eso está presente, pero en una cooperativa ya se arma un ensamble estable de trabajo, donde hay situaciones que se repiten, que no es lo mismo tener un proveedor que tener un compañero, y eso fue lo que más me llamó la atención, lo que más, sobre lo que más quería preguntarles a ustedes, poder absorber esa experiencia que ustedes tuvieron, de cómo fueron surgiendo, o sea, cómo pudieron, creo que en parte me contestaron con esto que estaban contando recién, bueno, algo de lo que implementaron fue este tipo de soluciones, pero, ¿cómo fue la experiencia de empezar a enfrentarse con armar una cooperativa, no habiendo estado educados para armar una cooperativa, o si tenían algún tipo de educación, o de dónde la tomaron? Mirá, en la carrera hay una materia optativa, electiva, que se cursa el lunes y viernes 7 de la mañana, que se llama Entidades de Economía Solidaria, y por la cual pasamos todos, todos, casi todos, pasamos por esa, creo que con esta búsqueda no previa que había, pasábamos por esa materia de algún modo, ahí se dan justamente, como un pantallazo de esta figura, que tiene que ver con la cooperativa, la asociación civil, la fundación, pero bueno, creo que, que también se da porque, quienes estaban al comienzo, participaban ya de organizaciones sociales asamblearias, y creo que se ha visto ahí como un, un modo que si bien no estaba difundido, era recontra potable, de hecho, ahora hay más cooperativas, de profesionales contadores acá en Rosario, pero por un tiempo largo fuimos la única, era como, no sé, de hecho participamos de encuentros, con cooperativas profesionales de otros lugares, y la realidad es que no es tan, no está tan difundida, y en realidad es una forma que es recontra sustentable, que hace que el laburo sea mucho menos estresante, como viste, no sé, la figura del contador es como un loco que está bien loco, digamos, pero, intentamos que no sea así, y el grupo brinda mucho apoyo, muchos sostienen eso. Y otra cosa que pensábamos, que no tiene que ver, digamos, con esta, con la circulación, digamos, del saber, digamos, creemos que a la horizontalidad de la cooperativa hace mucho, digamos, esta, no sé, como la cuestión de aprender que tenemos acá en la cooperativa, tenemos reuniones de formación recontraseguido, porque tampoco es algo que se difunda tanto, o que nos enseñen toda esta cuestión que tiene que ver con cooperativas, de asociaciones civiles, entonces, hasta poder entender algo en medio de autogestionarnos, nuestra propia formación, digamos, internamente, participar de espacios, también de formación con otros profesionales, compartir eso, y después, bueno, lo que tenemos también es poder ir compartiendo ese saber con el resto, que serían como clientes, que nosotros consideramos compañeros muchas veces, poder compartir todo eso desde donde lo vivenciamos, digamos, como que las formas hacen un montón a la transmisión, digamos, de todos estos valores, no sé. Iba a agregar que hoy, cuando leíamos el temario de hoy, de quienes iban a disertar y demás, cuando leímos la parte nuestra, abajo decía, lo último dice que nuestro lema es humanizar los números, y como que nos pusimos a pensar, che, ese es nuestro lema, y como que, y dijimos, no, eso está en la nota que nos hicieron de enredando, ah, es verdad, de ahí, qué sé yo, porque el título de la nota es humanizar los números, pero después volvimos un poco más atrás, y nos dimos cuenta que esa frase nos la dijo una cooperativa, que es cliente nuestra, Pariendo Justicia, porque para presentar un proyecto, el año pasado tuvimos que armar un video, de quienes éramos nosotres, entonces le pedimos a distintas organizaciones, que digan, bueno, que cuenten quienes éramos nosotres, y bueno, ahí Gaby de Pariendo Justicia dijo, bueno, no, los chicos humanizan los números, una frase así, así que bueno, gracias a Gaby, tenemos lema ahora, y bueno, un poco es eso, como sentir que, en este acompañamiento que hacemos, no solo le hacemos el balance, sino que, como que vamos aprendiendo juntes, o transmitimos ese saber, para que estas organizaciones puedan funcionar, y puedan hacer su labor, que creemos que, que es hacer un mundo más justo, dijo Caro en la nota. bueno, ya que me das el pie, no, pensaba en esto, de cómo, cómo, pensar, el brujo de la cooperativa, sin haber sido educada, para eso, que no lo fue sin conflicto, fue un largo proceso, de prueba y error, y es generalmente, estar preguntando, como preguntándonos, para dónde estamos yendo, y en estas instancias, que mencionaban las compañeras, no operativas, justamente, tenían que ver con esta revisión, todo el tiempo de la práctica, venimos, quizá, quienes arrancamos el grupo, veníamos mucho de la educación popular, también, y que es algo de teoría praxis, y bueno, ir teorizando todo el tiempo la práctica, que estamos haciendo, y revisarla, entonces, el sistema de distribución de excedentes, que tenemos ahora, donde podemos tomar adicionales, que busquen alguna justicia anterior, al trabajo concreto, que está haciendo ahora, cada quien en la cooperativa, se llegó después de otros tres sistemas, que cambiamos, y que el primero que hicimos, cada quien de nosotros, cobraba todo lo que hacía, y dejaba un porcentaje en la cooperativa, y ese, después de un año, de trabajar juntos, los revisamos a fin de año, y nos hizo muchísimo ruido, y fue terrible, y fue que una persona, lleve muchísimo más dinero que otra, o sea, entre quien menos había cobrado, y quien más había cobrado, había mucha diferencia, entonces, fue bueno, cambiamos el sistema, y después cambiamos eso, y bueno, pero no es solo las horas, porque las horas por ahí, premian la ineficiencia, si yo solo anoto mis horas, y una persona tarda cinco horas, en hacer algo, y yo lo hago en una hora, y eso también nos fue llevando, de ir agregando otros adicionales, por ejemplo, también tenemos la adicional de la antigüedad, considerando, tratando de considerar, que algo de la experiencia adquirida, en el espacio, con la antigüedad, puede verse reflejada, en la velocidad, con la que podés ejercer, alguna tarea o no, digamos, que también, no sé si está todavía sedicionado o no, tenemos varios, que todo el tiempo, están puestos, siendo puestos en revisión, yo creo que, nos gusta mucho, hacernos preguntas, y nos gusta mucho, cuestionarnos también, digamos, porque, si no, es fácil, después, entrar en el piloto automático, como decía Lu, y más que todo, en nuestro trabajo, donde nos corren vencimientos, y demandas externas, y a todos, nos gusta mucho dar respuesta, a las demandas que llegan de afuera, y más cuando, las demandas que llegan de afuera, son de compañeros, entonces, es como que, cómo no vas a hacer ese trámite rápido, si el compañero, tiene que presentar un proyecto, para recibir, meriendas para el comedor, digamos, como que, hay una tensión ahí, que, que bueno, que la vamos trabajando, entre, entrar en el piloto automático, y sacarlo un poco, revisar la práctica, y ir considerando, lo que cada quien, va pensando como justo, en este momento, que va cambiando, todo el tiempo, y también, no sé, vamos creciendo, y cuando arrancamos, yo no sé, yo tenía ocho años menos, de lo que tengo ahora, y ahora capaz que tengo otras necesidades, las que tenía hace ocho años, entonces, también, bueno, es un camino, de mucha pregunta, y reflexión. Chicas, y, les pregunto, ¿por qué consideran, que el sistema, no nos educa, justamente, para trabajar, de manera cooperativa, o comunitaria, porque, no sabemos, el sistema, no nos educa, en estos modos, de trabajar, no sabemos, trabajar en comunidad, la modalidad, que ustedes me dicen, me suena tan, extraña, porque no estoy acostumbrada, y creo que la mayoría, de la población, no está acostumbrada, a esos modos de trabajar, ¿por qué piensan, que pasa eso? Yo creo que tiene que ver, por lo mismo, que no nos educan, para relacionarnos, con la tierra, de manera sana, para encontrar, la medicina ahí, para que nuestra imagen, no sea condicionada, por una afuera, para que la moda, tenga que cambiarse, cada un mes y medio, digo, me parece, que hay una lucha, de poderes, difícil, de ganar, digo, acá nos damos cuenta, que es un poco, los movimientos sociales, los micro movimientos, las micro políticas, que cada una, desde su lugar, digo, el todo es inabarcable, muchas veces, nos empezamos a preguntar, che, pero ¿y de dónde estamos atacando? No sé, nos preguntamos hoy, bueno, y esta cuestión más, de la ecología, del medio ambiente, del ambiente, de lo que somos, digamos, bueno, la cooperativa, bueno, muchas veces nos preguntamos eso, decimos, y bueno, o sea, como eso, es inabarcable en todo, como que cada una va haciendo, me parece, priorizando, viendo cuáles son sus saberes, y todo eso, digo, pero hay, como un sistema, yo creo que, por la acumulación, para sostener el poder, yo cuando me pregunto, como cuál es el fin, de una persona, que ya tiene todo, todo acumulado, y todas sus generaciones, están aseguradas, la verdad es que no tengo idea, qué es lo que más, por qué, no tengo idea, para mí es una locura, si ustedes saben, o ahí, bueno, o se ve la palabra, no, tal cual, no, coincidos, no, no tenemos la respuesta, el capitalismo, para mí, es la respuesta, que tiene la acumulación, como fin mismo, de todo, la acumulación, como fin de la acumulación, que no hay nunca, un parate, no hay nunca, un límite, a lo que sería la acumulación, y es lo más deseable, y el fin óptimo, de toda persona, que sirve al sistema capitalista, y eso es lo que hace, que obviamente, sea tan difícil de prosperar, o tratar de iniciar, otro tipo de forma de economía, que sea distinta, ¿no? ¿Tení? Yo creo que tenemos, digamos, una economía, un sistema, muy individualista, entonces, se busca generar, el propio, digamos, enriquecimiento individual, de muy pocas personas, y lo que genera, que existan, los grandes, no sé, voy a poner un ejemplo, los grandes sojeros, entonces, una persona, produce hectáreas, 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 de campos, de soja, cuando en realidad, se cambió el sistema, y antes, se trabajaba de manera comunitaria, y se alimentaba, o sea, la población, uno tenía un árbol, de durazno, le compartía al vecino, que tenía tomate, y se podía hacer la salsa, y me parece que también, eso no, no es inocente, que se hayan cambiado, el modelo, digamos, y se esté enseñando, a la sociedad industrial, a formar, digamos, personas que salgan a trabajar, en relación de dependencia, en una fábrica, bajo un patrón, y que nos convierten, en personas totalmente, digamos, desvalidas, y yo creo que la forma, cooperativa de trabajar, empodera, y nos une, como comunidad, y es algo, a lo que no estamos acostumbrados, que pasaba antes, me parece que, después de toda esta, orágine de la sociedad industrial, cambió un montón, y me encanta que, bueno, que se formen redes, y que ustedes también, o sea, ustedes están formando redes, con otras organizaciones, y eso es súper valioso, porque es una decisión política, cuando ustedes podrían, digamos, ser contadoras de empresas, y, digamos, buscar beneficio individual, y trabajan, no solo en forma cooperativa, sino ayudando, a otras organizaciones, así que, es súper valioso, y también están educando, a través del propio ejemplo, ¿no? Así que, me encanta, me encanta también lo que hacen. Gracias, Barbie. Gracias. También ahí, como cuando escucharon que decías, lo positivo de la cooperativa, no solo es, bueno, que no acumulamos, cuestiones anticapitalistas, sino, o que también tiene que ver, con el anticapitalismo, que es que, nosotros entendemos, la cooperativa, más allá de lo económico, como, como que le damos, mucho valor a la vida, digamos, como esto de entender, de discutir todo el tiempo, cuáles son nuestras necesidades, apoyarnos, contenernos, como que, lo vemos como una comunidad, hacia el interior, que tiene mucho más valor, que lo económico, digamos. Así que, bueno, eso también. Porque el sistema capitalista, despersonaliza muchísimo, entonces, eso también, el valor humano, el humanizar al trabajador, o a la trabajadora, es algo que, es súper básico, pero, está totalmente, olvidado en el sistema actual, de desarrollo, digamos. Chicas, muchísimas gracias, por todo lo que, nos comentaron, me gustaría, seguir avanzando, con el resto, de las participantes, y presentarles, a Kala Daimann, que, trabaja con, fitoterapia, y con medicina ancestral, y, bueno, también posee, un emprendimiento, de cosmética natural, y de preparados medicinales, que es, huma la tierra. Su lema, o ella nos habla, de que el vínculo con las plantas, y las bondades, que nos comparten, es un camino de vida, eterno. Bienvenida, Kala, muchas gracias. Bueno, hola, re gracias a todas, por todo lo que compartieron, por este espacio, por crear, bueno, estas charlas, estos intercambios, bueno, también estoy súper contenta, de compartir este espacio, con la Juli, que es una hermana, muy cercana, que aprecio, y valoro mucho, también su hacer, y su saber, y, bueno, un poco, me voy a presentar, mi nombre es Camila, o sea, mi nombre, así, de documento, es Camila, más, a mis 15 años, empecé a sentir, que, que me representaba, más un segundo nombre, que me había puesto mi familia, y, y que era Kala, y que también siento, que a mis 15 años, fue como mi primera crisis, así, de cambios, y de transformación, y, y empecé, como a tomar ese nombre, como parte de ese cambio, y, y porque también sentía, que era un nombre, que me representaba más, así que, bueno, con eso, arrancó un poco, como mi conexión, con la naturaleza también, porque, me crié, y viví en la ciudad, de Buenos Aires, bastantes años, entre mucho ruido, mucho caos, mucho colectivo, mucho movimiento, y, siento que, los parques, las plazas, y, y los árboles que había, en la ciudad, eran como un gran refugio, para mí, he pasado, noches, durmiendo en el parque centenario, allá en Buenos Aires, como que era un lugar, al que, al que yo me sentía, muy refugiada, que por ahí, en ese momento, no entendía muy bien, por qué, pero que, me sentía, que estaba en casa, y amaba, pasaba días enteros, quedándome en ese espacio, y conociendo también, un montón de personas, un montón de artistas, y, y ahí me encontré, con, con muchos viajeros, también, que me inspiraban, todo el tiempo, y, y que tenía, la claridad, de que, yo quería viajar, y quería conocer el mundo, y quería conocer, otros saberes, otras conexiones, otros espacios, así que, bueno, a mis 18 años, arranqué, un viaje, bastante, repentino, con, cuatro bailarines más, arrancamos un viaje, en Caneta, direccionando, ir a la selva, brasilera, eh, un poco, sin saber, por qué estaba yendo, pero por otro poco, también sentía, que era un momento, para, para buscarme, para conectarme, para, para conocerme, también, y, y en ese viaje, viajé con una hermana, que se llamaba Julia, que, fue una de mis primeras maestras, de, de las plantas, y, y ella durante el viaje, con mucha amabilidad, fue compartiendo, todos sus saberes, eh, todos sus preparados, que estaban ahí al servicio, de todos nosotres, también, cuidándonos, cuando nos lastimábamos, cuando, necesitábamos, reforzar nuestro cuerpo, cuando, necesitábamos, lavarnos los dientes, en todo momento, estaba, ella como, ahí como una duenda, al servicio, de todos nosotres, cuidándonos, y, y a la que también, la hemos llamado, la doctora, durante mucho tiempo, porque, así, así lo era, y, y en ese momento, en el que yo la veía, a ella brillar, y compartiendo todo, con tanta humildad, y con tanta, abundancia, también, se me despertó, algo interno, muy claro, que, que siento, que fue, solamente, como el, el hacerlo consciente, sentía, que había ahí, algo, que, que me hacía bien, que tenía ganas, también, de compartir, de aprender, de buscar, de, de acompañar, a otras personas, así como ella, lo hacía conmigo, y, y en ese viaje, cuando llegamos, a la selva, después de, de tanto movimiento, y de dormir, muchos días, en la camioneta, donde viajábamos, y pude instalar mi carpa, sentí como esa, esa paz, de decir como, ah, llegué, como, aterré, me anclé, y, y en ese espacio, donde estaba, fue, eso, como el sentir, que llegué a casa, otra vez, siempre que llegaba, a la naturaleza, era sentir como, me siento bien acá, o sea, puedo estar en patas, puedo estar embarrada, amaba, siempre a mí estar así, embarrada, en patas, sucia, como que había algo ahí, que me, me traía, me traía libertad, así que, en ese viaje, empecé a, a conectar, a observar, a oler, a sentir, como que se me despertaron, todos los sentidos, era levantarme a la mañana, y comer por ahí, un cacao, que tenía al lado, de mi carpa, y, y empezar a reconocer, cuáles eran las plantas, que me rodeaban, y también, escuchar a las personas, que estaban ahí viviendo, que sabían sobre, sobre lo que los rodeaba, y empezar a, a curosear, como, preguntar, sin, sin sentir vergüenza, también, de no saber, porque eso es algo, que a veces nos pesa, como, bueno, no sé, no sé esto, y quiero aprenderlo, y como, poder ser valiente, y decir, bueno, por favor, alguien que me lo enseñe, y, y así fue, como, aprendiendo, de distintas personas, de distintas maestras, generalmente, siempre fueron mujeres, también, las que, me compartieron, este saber, y, y también creo que, gran parte fue, el ir explorando, ir probando, ir sintiéndolo en mi cuerpo, tanto desde, desde lo alimenticio, como desde, desde los aromas, las texturas, para, voy a aprender, la compu, que se me está acabando la batería, la voy a enchufar, ahí va, y, bueno, después de estar ahí un tiempo, aprendiendo mucho, decidí viajar a vivir, a la selva también, pero, a una, a un lugar donde vivía, una cultura nativa, allá de Brasil, esto para ubicarlo, es estado de Acre, que queda en, frontera con, Perú y Bolivia, y, y, y fui a vivir allá, y llegué, y el día que llegué, fue una fiesta, porque, la verdad es que, ellos no esperaban, que lleguemos, llegamos tres personas, y desde el momento, en el que llegamos, nos recibieron, con, inmenso amor, felicidad, celebración, honrando nuestra llegada, como, bueno, eso también, ¿no? como, esa humildad, esa humanidad, de, de siempre estar como, disponibles, y abiertos, y, y con ganas de, de compartir saberes, y, y en ese momento, lo que más me llamó la atención, era, era, los niñes, como sabían, sanarse ellos mismos, como, eso fue, lo que, lo que más me, me llegó muy adentro, era, yo salir a correr con ellos, todos los días, por la selva, yo, calzada, ellos en patas, no les importaba, si se pinchaban con algo, súper sueltos, corrían, se lastimaban, y en el momento, en el que se lastimaban, y yo vi que, uno salió a buscar, unos yuyitos, los agarró, los machacó, los hizo una pastita, y se los puso en la pierna, para sanarse, yo quedé, pero, entre, enamorada, un balde de agua fría, en mi cuerpo, como, fue una sensación de, de claro, o sea, desde, desde chiquitos, que ellos conocen, todo lo que tienen a su alrededor, y, y no necesitan, de ni siquiera un adulte, no necesitan de nadie, porque saben que la tierra, está ahí cuidándolos, y saben, cómo usar esas plantas, para, para sanarse, para hacerse bien, y ahí también eso, como, darle valor a esas niñeces, y, y empezar a preguntarle a ellas, como, bueno, qué es esto que están agarrando, cómo, cómo saben ustedes, que esto les hace bien, y empezar a aprender de ellas, que también siento que a veces, a los niños, como que, les quitamos un poco su poder, su sabiduría, y, y, y para mí, son una de las personas, que, que más poder, y más saber tienen, entonces, como, como cada pasito, que iba dando, y que iba adentrándome, sentía que, que la vida, me iba, como, quitando estructuras, también, quitando barreras, me iba diciendo, como, mira cómo te enseñaron esto, y, y no era por acá, como este, reaprender constante, y, bueno, para, para ir oliendo, y siguiendo el hilo, de, de toda esta historia, después de ese viaje largo, 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 de, de mucho aprender, llegué, a, a Buenos Aires otra vez, y estuve como, haciendo un ping pong, entre, Buenos Aires y Rosario, Buenos Aires y Rosario, y, y como que también sentí en ese momento, que, que bueno, tenía muchas ganas, como de reunir todo esto, que había aprendido, y poder canalizarlo por algún lugar, para ponerlo al servicio también, porque sentía que todo lo que yo había aprendido, tenía que ser de alguna manera, devuelto hacia otras personas, para que también esas personas se inspiren, y también puedan devolvérselo a otras personas, y así sucesivamente, y, y ahí fue cuando creé, Uma, que también pasó por un montón de nombres, y un montón de, de formas, y que también sigue todos los días cambiando, y se sigue, bueno, está en movimiento, es algo vivo, porque yo soy algo vivo, y estoy en movimiento, entonces como, me permito que sea así también, y, y bueno, Uma la tierra también, el nombre surge de, de esta combinación del agua, y la tierra, que es el barro, y que siento que, es una de las medicinas, más grandes que hay, que nos ayuda un montón, que nos sana un montón, en la piel, tomándolo, bebiéndolo, en nuestra esencia, nuestra alma, y, y quería también como darle valor a eso, a través de, bueno, Uma significa agua en mapuche, y, bueno, la tierra, ya lo sabemos, es la tierra, y, y bueno, la verdad es que, desde Uma, como siento que, que un poco siempre fue eso, ¿no? como acompañar a otras personas, a que, a que se empoderen con los productos también, porque siento que, que cada persona que llega a ellos, eh, empieza a reconocer sola, cómo la puede usar, eh, qué le puede hacer, a veces también yo descubro nuevas cosas, porque otros me cuentan sus experiencias, y digo, ah, mirá que interesante, que para esto también, puede, puede estar bueno, y, y siento que eso es lo que más me gusta, como, que, que es lo que hace la naturaleza, ¿no? nos devuelve como ese poder, nos devuelve, ese saber también, que, que cada uno carga el suyo, no hay nadie que sepa igual que otra persona, como que cada uno lo hace propio, cada una lo hace propio, y siento que eso también es lo rico que tiene esto, como, las plantas en sí, eh, a nosotros, no es que vienen y nos sanan puntualmente una parte del cuerpo, ellas actúan así, globalmente, saben, bueno, son más sabias que todos nosotros, saben, saben qué hacer, saben cómo ayudarnos, saben cómo sanarnos también. Cara, me parece increíble la experiencia que tuviste, porque, en realidad, esto, bueno, me hace pensar, y, en el tema de la casa de brujas, eh, cómo, digamos, a las que, a las mujeres que tentaban estos conocimientos, o estos saberes, que sabían hacer, eh, eh, como eran en los cuentos, las pociones, eh, o estas cosas que trabajaban con las plantas, y, y hacían medicamento, medicina, cosmética, productos de, de higiene personal, digamos, que trabajábamos con las plantas, es muy difícil, eh, retomar esos conocimientos, eh, y que vos, bueno, lo, pudiste, eh, estar en contacto con una comunidad nativa, que te transmitió estos conocimientos, pero, hoy por hoy, se dificulta mucho encontrar personas que transmitan estos saberes, digamos, ancestrales que, que detentaban las mujeres, y que se iban pasando de comunidad en comunidad, y, y ya, no sé, luego de una generación a otra, eh, ya no, no pasó más eso, entonces, es como también, eh, retomar eso, y poder, entre mujeres, eh, poder, eh, transmitir estos saberes, que también, nuevamente, o sea, somos, eh, puntas, y víctimas, las mujeres de toda lo que es la industria farmacéutica, entonces, me parece, increíble que, bueno, que hayas tenido contacto con esos saberes, y que hoy puedas, eh, transmitirlo a, a esta generación que lo necesita tanto, y que no sabe, digamos, que, la medicina tradicional, o tomarte una pastilla, que compras una farmacia, es como respuesta inmediata, eh, no es lo mejor. Sí, de una. Eh, sí, siento también, que igualmente, hay como, una era de, de muchas mujeres que están compartiendo estos saberes, siento que, que por más de que, por ahí a veces, la tenemos, por ahí es nuestra vecina, esa mujer, que sabe un montón sobre plantas, y también es eso, ¿no? Como, volver a preguntar, siento que ahí hay algo importantísimo, que a mí siempre me, me trajo como mucha claridad, yo, soy una persona que me, me pregunto mucho todo, como que siempre estoy haciéndome, eh, bueno, preguntas, cuestionándome, un montón de cosas, y, y también siento, bueno, acá estoy viviendo en un pueblo, en Santa Fe, que, que a veces por ahí, no sé, justo hoy estuve en la huerta, y estuve cortando un poco de romero, y siempre pasa de que alguien, eh, se acerca, y me pregunta, y por ahí me cuenta historias, o, no sé, la vez pasada justo, estoy en una huerta ahora, trabajando, que, en ese espacio, todo lo que nosotros cultivamos, es alimento que va para, unas chicas que cocinan, es como un comedor social, y, y en ese espacio también, al lado de la huerta justamente, hay un espacio, en donde van las niñas, a tomar clases de apoyo, y muchas veces, eh, me preguntan, si después, de las clases de apoyo, pueden venir un rato a la huerta, a charlar con nosotres, a tocar la tierra, y yo, la verdad que súper feliz, de que ellos puedan venir, y la vez pasada, les hice hacer como un recorrido, y, y les hice como esto, de oler, que, para mí hay algo muy rico, en esto de como, volver a oler, volver a probar, como animarnos a probar, ¿no? Como que muchas veces fue esto de, de no, las plantas no se hacen daño, como hay que tener cuidado, y bueno, volver a probar, como animarnos, siempre con conciencia, pero, no nos van a dañar, no nos van a hacer, algo malo, y como esto de, bueno, agarro un romero, lo huelo, y, y empezar a viajar, ¿no? como que yo les decía, ¿qué sienten cuando huelen el romero? Y una de las niñas me decía, vas a acordar a mi abuela, cuando ella me contaba historias, o a veces cuando ella estaba en la cocina, preparándome algo rico, y después por ahí había otro que me decía, no sé, para mí tiene olor a, a menta, y yo como, ah, bueno, olor a menta, wow, yo no lo relacioné nunca con la menta, pero bueno, puede ser, y como, empezar a compartir con ellos, y empezar como a brindarles también esas herramientas, de como, bueno, las plantas nos recuerdan, ¿no? Como que las plantas, nos cuentan sus propias historias, y también cuando nosotros las solemos, recordamos nuestras propias historias, entonces como, siento que, que hay algo ahí, que es ese propio saber que tenemos, que nadie nos lo puede enseñar también, y esto de volver a los barrios, volver a hablar con las personas, personas, acá por ejemplo, en el pueblo pasa mucho que, hay un montón de huerteros, por ahí en sus propias casitas, que, que saben un montón de plantas, porque son observadores de la naturaleza, por estar, por ahí todo el día, ahí sentados tomando mate, en su patio, mirando las flores, los ciclos, y así aprenden, así aprenden un montón, y, y a mucha gente grande le encanta compartir también todo lo que aprendió, entonces como, ir acercándonos a ellos, y a ellas, y también esto de como, así como a las niñeces, se les, se les fue como, sacando su valor y su poder, a la gente mayor, hoy en día, ya no tienen casi nada de poder, y tenemos que volver a darse, lo siento, como, antes por ahí, las mujeres, y, y también los hombres, eran como, cada vez que se hacían más viejos, eran más sabios, y eran como, más honrados, y más celebrados, y queríamos como, acercarnos, aprender de ellos, y siento que hoy en día, es como, por ahí, no sé, los mandan a los geriátricos, porque nadie los puede cuidar, y como, bueno, ir dándole como espacios también, a, a esas dos edades tan importantes, en nuestras vidas, para que vuelvan a tomar, como, estos roles de compartir sus saberes, y que nosotros también, como, como bueno, como, como adolescentes, como, como adultos también, podamos como, aprender de ellos, y de, y de, y de, también esto, ¿no? como, observar, sentarnos un rato en algún lugar, donde sea que estemos, sea en un balcón, en una terraza, eh, pudiendo ir a un parque, como, y sentarnos a observar, nada más, y de esa manera, siento que, que hay algo, algo único, por ahí, sentarnos a observar, y escribir lo que sentimos, como, no sé, yo siento que hay un valor ahí, muy, muy grande, y, y que también nos permite, como, ir conociéndonos, porque, bueno, así como la tierra es un espacio, al que empezamos a maltratar un montón, y a desvalorizar, porque, no nos enseñaron muy bien a cuidarla, entonces también estamos, como, reprendiendo a cuidarla, siento que nuestros cuerpos también, son como un espacio, que, que empezamos a dañar un montón, como, como estuvieron charlando, y que estamos, como, reaprendiendo a cuidar a nuestro cuerpo, como, escuchar, qué es lo que necesitamos, y, como, poder también, pagar un poco nuestra mente, y decir, como, bueno, a ver, qué siento, tengo hambre ahora, como, bueno, qué estoy comiendo, de dónde viene lo que como, como, qué le estoy poniendo a mi cuerpo, de dónde viene lo que le pongo a mi cuerpo, como, empezar a preguntarnos un montón de cosas, que, que, bueno, tiene que ver con esto que decían al principio, como, no hay diferencia entre nuestro cuerpo y la tierra, somos, somos lo mismo, entonces, como, volver a, a equilibrar estas dos cosas, sin juzgarnos, porque también siento que hay algo ahí, que, que a veces pienso, que es como, que somos una sociedad que, está todo el tiempo castigándose, lastigándose, como, que siempre, bueno, nos estamos machacando mucho, y me parece como importante esto de, bueno, cada uno hace lo que puede, desde donde puede, y está bien, como, el hacer para mí ya es un montón, después, bueno, por ahí hay personas que podemos hacer más, personas que podemos hacer menos, pero bueno, hacer ya es un montón, entonces, preguntarnos eso, empezar a preguntarnos, y ir de a poquito, tratando de buscar respuestas, a eso que nos preguntamos. Yo sabés que te escucho, y pienso, que interesante que tu, presentación esté después de las, de las chicas, porque, me acordaba, todo el tiempo que vos estabas hablando, me acordaba de las trazas del trabajo, nos corres, que decían esas, y la, como, lo veo como, una parte de dos partes de, esto que hablaban de, bueno, buscar el espacio, para poder hablar de los vínculos, para poder cambiar las formas de trabajo, por fuera de, la sensación de todo el tiempo, estar teniendo que correr atrás del trabajo, y, esto vos decís, de que no le damos espacio, a la niñez, a las infancias, y a la gente grande, es porque no pueden producir, no, no, yo lo interpreto así, como no, no son productivos en el sistema, no hay espacio para, nada está desarrollado hacia ellos, porque no, a pared, como no producen, no me importa, lo mismo que sentarse, como, lo que decía recién, sentarse a, a observar, sentarse a oler, sentarse a escribir, bueno, aparentemente, no es productivo, no es productivo en el, en el sistema, o en lo que pide el sistema, eh, no sé, me encanta escucharte, porque, pienso que, pareciera como que, desde, lugares diferentes, al final, la charla, se sigue centrando, en preguntarse, y cuestionarse las cosas, en salirse, de lo que está previamente establecido, en enfrentarse al conflicto, como, enfrentarse a ese conflicto, de, bueno, no, no voy a seguir lo mismo de siempre, en hacer exploraciones, y, así que, bueno, te agradezco muchísimo, no sé si alguien tiene, si querés decir algo más, no, quiero decir esto también, que me resonó mucho, que, que es como, algo que, me atraviesa mucho, es como, el tiempo lento, a veces cuando, me pongo, así a ser muy rápido, y como que me agarra la ansiedad, por ahí, porque, lo aprendí así también, como, como que siempre me, me invito, como, ah, bueno, anda más lento, anda más despacio, como, por ahí ahora no hay que hacer nada, y permitite no hacer nada, también, y después lo vas a hacer mejor, porque si lo haces corriendo, me ha pasado mil veces de, de querer hacer corriendo una crema, por ejemplo, porque me la han pedido, y que se me caiga el tarro, se me cae todo, no me sale, y ya aprendí que no me sale, entonces, como, también, cuando me agarras la ansiedad, digo, ya sabes que no te va a salir bien esto, cala, tranquila, como, espera otro momento, para poder hacerlo mucho más conectada, también, porque, bueno, esto de valorar el trabajo del emprendedor, siento que tiene que ver también con, con esta dedicación, que le damos a lo que hacemos, con esta atención, de, desde donde sea que cada una, esté asistiendo, como, vos, vos estás conectada con vos, y también estás conectada con ese servicio, que le brindás al otro, tres, entonces, eso no tiene un precio que se puede pagar, es un valor, bueno, es un valor, que los valores a veces no, no tienen precio, pero, bueno, igual, si tienen ganas de preguntar algo, también, estoy abierta. yo quería hacer una, decir algo, respecto a lo que dice Lu, que es posta, que en realidad, todo se basa, todas las exposiciones de ustedes, fue básicamente, de esto, el sistema productivo, esto, rápido, todo, producir más, y, y el hecho de que, por ahí vos, Cala, decías, bueno, hay que observar la naturaleza, o sea, los mayores de los conocimientos, o las personas, que saben mucho de plantas, es porque se sientan con el mate, a observar la naturaleza, y están así, y eso no nos permitimos hacerlo, porque nuestro sistema, nos, 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 impone, que tenemos que producir, lo máximo posible, en el menor tiempo posible, entonces, como también, va todo de la mano, todo lo que estuvimos hablando hoy, que, que lo pudimos, digamos, ver, super claro, en ese ejemplo que diste, ¿no? Como que, no, no, esta voraje, esta manera de trabajar, este sistema productivo, no nos permite, no nos permite eso, sino que somos, vamos, como zombies, consumiendo, y trabajando, como nos imponen, así que, bueno, nada, quería hacer esa aclaración. de una, bueno, también, iba a mostrar unas plantas, pero por ahí se hace un poco largo, y, también, para que nos haga muy largo, para que la Juli también tenga su espacio, bueno, agradecer por este lugar, que siento que es re importante también, como, encontrarnos a, a pensar, a charlar, a preguntarnos, a escucharnos, otras experiencias, también como, saber que hay otras mujeres haciendo otras cosas, como siento que hace como muy nutricio también, la vida misma, así que, bueno, ojalá que, que cada día, como que volvamos un poco más, a conectarnos con, con las plantas, con, con lo que ellas tienen para compartirnos, y a vincularnos con, con eso, y saber que también nos recuerda el, el propio, así que, bueno, muchas gracias, siento mucho amor. Muchísimas gracias, a vos, por aceptar la invitación, la verdad que, un gusto. Bueno, les presento entonces, ahora sí, a Julia, Julia Curnie, terapeuta holística, y fitoterapeuta, estudió psicología, y técnicas integrativas, que son alternativas, a la medicina tradicional, frecuentemente viaja, para seguir conociendo, vamos a terminar con viajeras, y estudiando sobre, sobre, habitantes, habitantes humanos, animales y vegetales, gracias Julia. Gracias chicas, por la invitación, bueno, gracias por la paciencia, de esperar este final, este momento, bueno, también fui anotando un montón de cosas, a medida que las iba escuchando, porque sentía que, se me iban encendiendo un montón, de lamparitas, y de mucho entusiasmo, así que, eso, sentía que es muy esperanzador, esto, lo que estamos haciendo las mujeres, en los territorios, me parece, como, muy maravilloso, y esto, compartirnos, contarnos un poco, en qué anda cada una, es, como, muy motivador, así que, gracias por la invitación, y gracias a cada una, por su labor, que está haciendo, que, bueno, yo siento que somos así, como parte de un gran tejido, esto del feminismo, del ecofeminismo, bueno, un movimiento que nos excede, o sea, mucho más grande, que, en donde cada eslabón, cada una de nosotras, que está haciendo esta tarea, forma parte de algo más grande, así que, muchas gracias, gracias Kali, hacia el mundo vegetal, bueno, ella ha traído muchas cosas, así que voy a tratar de no, no ser redundante, y hablar de algunas otras cosas, y un poco también de mi camino, bueno, yo estudié psicología, en la Universidad Nacional de Rosario, hice toda la carrera, hasta la residencia final, que es la práctica, que la hice en el área gestáltica, la verdad es que me aburría muchísimo, estudiando, sentía que a la carrera le faltaba algo, que la sentía antigua, para las problemáticas actuales, sentía que Freud, si bien había sido un revolucionario, bueno, también tenía este paradigma machista, de entender la sexualidad, esto fue mucho antes, obviamente, de que se empiecen a dar los debates de género, que se estuvieron dando estos últimos años, y de toda la diversidad, que nos hace replantear las lógicas binarias, en esa época de análisis, estoy hablando más o menos de hace, cinco o seis años atrás, ya me resultaba así como muy, tajada, y como una técnica así como muy antigua, por lo cual, mientras estaba estudiando, empecé a estudiar, un montón de técnicas holísticas, integrativas, integrales, que sentía que me acercaban un poco más, a poder entender al ser humano, de una forma más global, por ejemplo, en la universidad, no damos la espiritualidad, la espiritualidad está como, vista como algo negativo, como algo anti-ciencia, bueno, la universidad solo puede comunicar ciencia, entonces, yo sentía que no podía estar, eso por fuera, de lo que nos hace humanos, y de lo que nos hace sentir plenos, sentía que le faltaba esa pata, a la formación, entonces empecé a hacer este recorrido, un poco más holístico por fuera, y así llegué al mundo de las plantas, llegó al mundo de las plantas, también en un encuentro, con la medicina de la ayahuasca, que bueno, ahí como contaba Cali, los pueblos originarios, tienen mucho de guardiar estos saberes, en toda Latinoamérica, o Gaviayala, también como se la nombra, donde han habido procesos de conquista diferentes, que el que haya habido en nuestro país, en el cual no han quedado tantas memorias, en Argentina, en lo que hoy es Argentina, lamentablemente ha habido como un arrasamiento muy grande, de las memorias originarias, pero en otros países, como en Perú, como en Brasil, en la selva amazónica, se ha resguardado muchísimo más, el saber ancestral, también en el sur de Colombia, entonces bueno, tuve la oportunidad de que esa medicina transformadora llegue a mi vida, y bueno, me permití transformarme, con su guía, y con la guía de los pueblos, que siempre la convidan, con mucho respeto, y bueno, sentí entonces que la carrera estaba cumpliendo un ciclo, para mí, no me recibí, me faltaron algunos exámenes finales, elegí cerrar ese capítulo de mi vida, porque ya no podía, con la lógica patriarcal, que también tiene la universidad, eso también está re bueno decirlo, esta apropiación del saber, que es muy mental, que deja el cuerpo de lado, cuando veníamos hablando un poco, de todas las temáticas que se tocaron, yo sentía que también, que todas las temáticas respondan un poco, a la misma transformación, tienen que ver con esto, con que somos seres holísticos, y no podemos dejar de lado, alguna parte de nosotros, cuando empezamos a hacer una transformación, es alimenticia, es de la ropa, es de la forma de generar dinero, es de la forma de vincularse con los otros, no nos podemos descindir tanto, no podemos tan tajantemente separar, de dónde vienen los cambios, entonces, bueno, yo sentía que, que la formación universitaria, si bien la agradecí un montón, bueno, renuncié al patriarcado, de que el Estado me avale, mi saber, porque también es una forma patriarcal, de avalar los saberes, el hecho de que venga papá Estado, a decirte, que vos estás capacitada, para hacer de tal o cual tarea, obviamente que fue un peso muy grande, también, en lo simbólico, personal, y en lo familiar, sobre todo, mi decisión, pero, bueno, esto también me dio mucha libertad, para poder hacer mi camino, para poder, sentirme libre, una libertad que nunca había sentido, que ahí también comenzó más el tema de los viajes, yo siento que los viajes me enseñaron más, que la carrera, que la carrera me enseñó un montón, igual, lo valoro muchísimo, y sé que muchísimas herramientas que hoy tengo, y que son un privilegio también, poder atravesar el espacio universitario, se las debo y se las agradezco al Estado, pero también poder haber viajado, me dio muchísima perspectiva, y por eso contaba un poquito de eso en la bio, como poder ir a los territorios, y poder habitarlos, te da una información, hasta sensorial, hasta de todos los cuerpos, de estar ahí, como decía Calita, de ver a las personas, desenvolviéndose en su ambiente, con las plantas, que bueno, que siento que me enseñó muchísimo más, y que son la base de lo que hoy comparto. Hoy acompaño procesos, con plantas, procesos de desintoxicación, procesos de cambio alimenticio, que personas quieran hacer, por eso también estamos muy conectados ahí, con la agroecología, con la permacultura, porque bueno, siempre priorizamos alimentos agroecológicos, alimentos vegetales, las desintoxicaciones, pero bueno, yo siento que hay también, un gran acercamiento, a lo espiritual, que trae la tierra, la tierra es como nuestro origen, es el planeta en el que estamos, y mucho de esto lo hemos olvidado, y el consumir plantas medicinales, que es la forma, en la que más me estoy dedicando, en este último tiempo, nos vuelve a traer esa memoria, como decía Calita, como nos recuerda un poco, cómo funcionan nuestros cuerpos, dónde están nuestros órganos, qué emociones albergan nuestros órganos, y por qué muchas veces, no podemos acceder a esas emociones, porque estamos muy mentales, venimos de una crianza, y de una educación, esto también ustedes lo dijeron, que nos prepara siempre para el logro, nos prepara siempre para el objetivo, para seguir generando dinero, y seguir la maquinaria capitalista, entonces es toda una educación, de esta parte, no sabemos dónde está nuestro hígado, no sabemos qué emociones, nos están atravesando, no sabemos gestionarlas, comunicarnos, vincularnos, y creo que estamos en un momento histórico social, que nos está demandando nuevas formas de hacer las cosas, y ahí están las plantas, ahí llegan las plantas a recordarnos un poco, de qué se trata estar encarnado en la tierra, de qué se trata esta maquinaria increíble que tenemos, que es el cuerpo, que es la sede de nuestra alma, que nos permite gozar, y nos permite también cumplir nuestros objetivos, que no son sólo seguir generando capital, sino también poder descansar, poder gozar, poder afectarnos entre otras, poder sentir placer, tanto por el alimento como por el movimiento, poder viajar, aunque ahora está un poco más complejo, pero bueno, eso siento un poco que es lo que más me convoca en este momento, a relacionarlo así con la lógica ecofeminista, que también es una lucha, entiendo bien, no sé muy bien, no estoy muy empapada, así lo siento, pero sé que es una lucha amplia, que toca todos estos temas, y que tiene que ver con la política del cuidado, del cuidado de la tierra, y el cuidado de los cuerpos, que no están separados, de hecho, yo siempre hablo mucho de caca, en mis procesos, en los procesos que acompaño y todo, porque bueno, hay algo ahí muy interesante a traer, que es que el ser humano rompió el ciclo de la caca, o sea, nosotros antes hacíamos caca en la tierra, y esa tierra se transformó en abono, y ese abono iba a la tierra, a la huerta, para ser el abono de la nueva cosecha, y después de ese alimento, volvía la boca, y de esa boca volvía la caca, y así ese ciclo perfecto, era el que llevaba los nutrientes a la tierra, de nuestro cuerpo a la tierra, y de la tierra al cuerpo, lamentablemente eso se rompió, se cortó, y hoy en día estamos tirando la caca, lo cual es bastante absurdo, contaminando el agua potable, que es un bien escaso, y bueno, desde ya ir recuperando ese saber, o sea, de darnos cuenta de ese círculo perfecto, de cómo está organizado nuestro cuerpo en relación con la tierra, podemos observar la ingeniería perfecta, que son nuestros cuerpos, y esta conexión que hay entre el alimento y el cuerpo, además de que obviamente el compost puede ser una muy buena metáfora de los procesos emocionales humanos también, o esto de lo que me cuesta, o de lo que me duele, o de mi caca personal, puedo hacer abono para un nuevo proceso, pero bueno, siento que estamos recuperando toda esta información, que es muy motivador, que los espacios se estén contagiando tanto, que haya tanta gente compartiendo, y que estemos recordando, como decía Calita, recuperando la memoria. Juli, cuando vos decías que estamos en un momento donde tenemos que volver a preguntarnos, che, ¿cómo está mi agua? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué está pasando? Y te dije, voy a hacer una pregunta polémica, tema COVID, ¿qué pensás? que las personas se preguntan, ¿qué ponen la vacuna? ¿es hasta el gobierno de la vacuna? ¿o se ponen a pensar? ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿por qué? ¿qué pensás de eso? Y creo que el tema COVID es un tema complejo, con muchísimas aristas, como para tenerlo en cuenta, básicamente, en este modelo, en este momento, siento que la pandemia, con los dos años que lleva, ha potenciado un montón de procesos muy positivos, yo no estaba viviendo en el país, me quedé varada acá, porque no me pude volver a Perú, que era donde estaba viviendo, era el lugar que estaba eligiendo para habitar, y no estaba trabajando de lo que hoy hago, y la verdad es que lo pude hacer, muchísima gente empezó a tener mucho interés, en empezar a limpiar sus cuerpos, al tener más tiempo, la pandemia nos obligó, la cuarentena más que nada, nos bajó un poco el ritmo, nos dio más tiempo, y en ese tiempo, mucha gente empezó a preguntarse un montón de cosas, si no hubiese habido ese parate, y la maquinaria hubiese seguido como venía, no hubiese sucedido, así que desde ese lado, es algo muy luminoso, después por otro lado, por el tema de la vacuna, yo creo que nos gusta mucho ceder el poder, nos gusta mucho que nos resuelvan las cosas, desde la fuera, y para muchas personas la vacuna viene a cumplir un poco ese rol, como bueno, ¿para qué me voy a cuidar yo, si todavía está ya me vacuné? Obviamente que son políticas de Estado, que son políticas de salud pública, que son políticas colectivas, y también estaría bueno que se mantenga el libre albedrío, para que todos podamos elegir, que resonamos con esa temática, pero yo considero que siempre está bueno, el ecofeminismo va de la mano de la soberanía de la salud, y la soberanía de la salud tiene que ver con poder hacerse cargo, de mi salud, no hablo obviamente en casos extremos, donde yo tengo que recurrir a un espector, pero sí en los primeros procesos de salud, más que nada los preventivos, que tienen que ver con la alimentación, poder hacerme ciertas preguntas, o hacer ciertas elecciones, que yo pueda hacer como para poder cuidarme, y como decía Calita, por ejemplo en los casos, no hay recursos, bueno, que haya más políticas, para que la agroecología, y la alimentación sin veneno, pueda ser accesible a todos los grupos, que no sea tampoco solo para una elite, que es la que puede comprar, alimentos agroecológicos, o alimentos en la dietética, tendrían que ser politics de estado, los alimentos saludables para todos. Súper clara, Juli, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, Lu, no sé si querés, decir algo, hacer alguna pregunta, yo, por mi parte, les agradezco a todas, la verdad que me pareció increíble, todo lo que pudieron compartir, y me pareció un encuentro súper enriquecedor, así que bueno, les agradezco a todas. La verdad que creo que, aún las preguntas que me iban surgiendo, o escuchándolas, se fueron respondiendo, en las interacciones que se fueron dando, con las exposiciones de cada una, también estoy muy agradecida, de que se hayan sumado, y de todo lo que compartieron, me voy muy enriquecida de la charla, y con más ganas de seguir participando, en este tipo de charlas, que me parece que eso, es lo que le da mucha riqueza, a esto, como que las redes, que se van tejiendo, se van multiplicando, se van expandiendo, y eso es lo que, aprecio muchísimo, así que, también gracias por participar, no sé si alguien más, tiene una pregunta, o algún comentario, que quieran hacer, antes de cerrar. Bueno, chicas, las invitamos, a participar, en los encuentros, del clube de lectura ecofeminista, que sean, estas, digamos, estas temáticas, y surgen, digamos, cosas muy, muy, muy copadas, y además, la experiencia, estamos tan acostumbrados, también, a esto de leer individualmente, que leer colectivamente, y compartir, se aprende muchísimo más, y bueno, se sacan mucho más frutos, de eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias. chau, chau. Gracias. Gracias.